Sí, bueno, ayer subimos a Capital un rato y salimos para acá, así que no, como todo ha llegado a la ciudad, decime, estaba en un paso de que la licencia de las decisiones decidí en la zona de la policía, deje hasta entrecí la historia de la policía 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 de la policía. Gracias.